Gracias. Tenemos a Ruthie, a Georgie, a Alexandra y a Sulema. Oh, yes. Ladies' night. Woo-hoo. Me llega. Sí, pues sí. Oh, yes. Ladies' night. Woo. Excelente. Qué chico. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Was it good? ¿Estamos bueno? ¿No tan bueno? Más o menos. So, so. Why? ¿Por qué? Está lloviendo. Was it rainy? Mira, Johanna, cada vez que ha dejado que siempre está lloviendo. Sí. Increíble. Cuesta andar así. Sí, sí. Aquí sí. Toda la razón. Aquí sí, todavía. Bueno, espera lluvia para esta semana. Ándale. Para el fin de semana. Espérense que me... Aquí entiendo. Aquí. Ay, espérate. Miren. Ay, qué lindo. Ay, ay, ay. Este lujito. Espérame. A ver cómo lo vemos. Espérate. Wiki. Este, este wiki. Qué lindo. Él es el papá de Chestnut. Lindo, mi muñeco. Este es, este wiki. Como venía corriendo, ¿verdad? Porque se hacen unas cosas en la casa de mi mamá, entonces hay que vuelo. Entonces, yo siempre cuando salgo les traigo su bocadito, por decir así. Entonces, les acababa de dar, yo les dije, espérenme, porque cuando entro, pero es que Chestnut no me deja. Y se pone las uñas y me hace siento a la espalda. Y yo, uy, pero que casi me saca, me saca todo el pellejo, ¿verdad? Pero, y entonces vine corriendo acá y entonces ya no tenía tiempo de darle su bocadito y les acabo de dar su bocadito, por eso es que están aquí conmigo. Ah, pues, este es Mr. Whisky. Él es el que va a tener 10 añitos. Casi a finales de... ¿80 años entonces? Ah, exacto. ¿70 o 80 años? No, 70. Ok. Ajá, ya casi. Y Chestnut, ¿qué está aquí? Ahí, pero el Chestnut, ahí está ahorita tranquilo. Es que ya cada quien tiene su bocadito, porque cuando salgo yo no les puedo dejar de dar nada. Sí, él es el que te digo que es Terrier con Schnauzer. Y pues, Chestnut es un Billion Maltese. Ajá. Sí, Whisky es Terrier con Schnauzer. Y Chestnut es un Billion Maltese. Y se lleva bien entre ellos. Sí, bueno, a veces Whisky como papá es medio refunfuñón, ¿verdad? Es medio, como digo yo, grumpy. Porque a veces sí se le sale el chuchito que lleva adentro. Demasiado. No, a veces ya, créeme que a veces sí es demasiado. Yo siento que Chestnut le tiene demasiada paciencia. Porque ya ha revolcado al papá. No es que ya lo ha revolcado porque ya es demasiado. Sí, hasta a mí me sofoca el Whisky de vez en cuando. Porque ya, es que se pasa a veces de grumpy. De así de refunfuñón. Se pasa. Pero ya después se vuelven a creer como churros, ¿verdad que son? Pero siempre hay un alfa. Sí, el alfa es Whisky. El alfa es Whisky. Mira, hay 10. Ese ya lo ha puesto en cintura también. Que a veces Chestnut cuando llegaba a la casa de mi mamá. O a veces acá. Y no le he sacado para desestresarse. Anda. Puro Espíritu González aquí dentro. Y entonces, sálvese quien pueda. Porque ese Chestnut te pasa. Y si te pega con la trompa. O te pega aquí con la cabeza. Te va a doler la chimpinía. Porque tiene un coco más duro. Que a saber qué. Y a veces la Sassy, que es la gatita. También le agarra la locura. Entonces, como los dos relativamente están pequeños. Usted tiene dos años. Whisky y Chestnut dos y medio. Va para tres. Entonces, tienen una energía. Y el Whisky le hace. Como diciendo. Ya, párenle. Que hasta me marean de tanto verlo. Porque Whisky ya es un señor. Y aún así, corre. Fíjate. Corre. Porque a él desde chiquito. Le dimos un muy buen alimento. Entonces, eso le ayudó bastante. A que sea el Whisky que deja ahorita. Y esté todavía. A pesar de que ya está mayor. Y eso es importante. Pero ahora le da comida de cachorro. O de adulto. No, de adulto. Y se le llama senior. Ajá. De hecho, a partir de los siete años. Se les cambia comida. Porque así como uno. ¿Verdad? Fíjense. Fíjense. Yo como. Porque yo como. Pero yo no como. Como come, por ejemplo. Eli. ¿Verdad? O como come tal vez. Elianita. Que están más jóvenes. O sea. Yo no. Pregúntele a Ruth. Pregúntele a Daniel. Pregúntele a Raulito. Pregúntele a Claudita. Que ya no tenemos veinte. Pero tampoco tenemos cincuenta. Ya tenemos como de treinta para allá. Vean. Pero. Uno va cambiando. La alimentación. No solamente la clase de comida. Sino la cantidad de comida. Porque mira. Yo antes me comía. Quiero ver. De treinta y dos pedazos de pizza. Entre tres. Y dos picheles de fresco. Jamaica. ¿Cómo toca? Como ocho pedazos cada uno. Cuatro. Cuatro. Ajá. Mira. Me atravesaba. No se me notaba. Y yo seguía tragando. Y hoy. Ni que como. Mira. Si me como uno. Ni aunque corra. Sonzónate para que. Y regreses. Y es la verdad. Y hay cosas que por ejemplo. A mí ya no me caen bien. Pero yo no puedo comer ya muchas grasas. Y es que la otra buena. La cosa. Exacto. Como todos. Vete uno. El proceso de la mujer cambia. Cada. Cada década cambia. Hasta el. Hasta. La hebra del cabello cambia. También. Sí. Se adelgaza. Triste. La hebra del cabello. Pero la verdad. Eso va cambiando conforme la década. Y va comiendo menos. Porque yo antes sí. Quiero una tragona. Hasta decir. Bien no. Y para ser de mi época. Todavía traigo. Pero un día no tanto. Y hay cosas que ya no me caen bien. ¿Y qué voy a hacer? Mira. Me han prohibido ahorita. Todo lo que es. El pepino. El brócoli. La lechuga. El café. Que tanto me encanta. El chocolate. La soda. La pizza. La hamburguesa. No hombre. Si es que yo digo. ¿Qué voy a comer? Pura ensalada. Me parece. Parezco puro conejito. Me voy a poner bien. Sí. Pero aún así. ¿O se quede del colon? No. La gastritis. Una buena gastritis. Bien. Bien. Hace meses. Me dio la helicobacter. Entonces. La primera vez. En toda mi. Fue 30 de fichas. Y casi 40 años de vida. Entonces. Eh. Pues después del tratamiento. Que es bien invasivo. Tu panza te queda. Pero. Súper delicadísima. O sea. Ahorita. Mi panza. Mi panza está. Hasta náuseas. ¿Verdad? Mira. El gastroenterólogo. Hasta de embarazo. Me ha puesto. Yo. Fue la doctora. Porque. Pues uno no sabe. Híjame. No hombre. Le digo. No. Olvide. Me decís que te me janto. Tengo antojos todos los días. Hasta eso me ha mandado. Híjame. Qué bárbaro. Pues uno no sabe. Híjame. Basta. Ay Dios. Imagínate. 16 años de casada. Nunca he tenido bebés. Así que. Ah. Sabes. Bueno. Que todo puede ser. Fíjate. Porque mi hermana. Tiene 41 años. Y hace poco. Acaba de tener. A su bebé. A su segundo bebé. Así que. Todo puede ser posible. ¿Verdad? Yo tenía una compañera. De trabajo. Hace. Quizás unos. 20 años. Que ella. Se supone. Que ya estaba esterilizada. Me imagino. Que quizás. En ese entonces. Ella tenía. Como unos 40. Y algo de años. Y ahí. Hasta que. Estaba en tratamiento. Porque. Sentía. Un problema estomacal. Pero el problema estomacal. Se convirtió. Después de seis meses. En un bebé. Ok. No. Si pasa. Sí. Sí. Así que. Eso puede pasar. Si una mujer es saludable. Y se ha cuidado. Y todo. Sí. Hay probabilidad. Así que. No saben. Ahí les cuento. Si pasa. Alba. A ver. A ver qué tal. A ver. Pero. Y me dice mi esposo. Si pasa. Ay Dios. Es lo que está pensando. No. Pues sí. ¿Qué va a pasar con Whisky? Chas Nornela. Y se quedan. Los van a hacer babysitters. Chas Nornela. ¿Verdad? ¿Verdad? Es importante que mi hermana. Niñeros. ¿Qué son? Niñeros. De hecho. Son hechos para cuidar a los niños. Y no se pelean con otros perros. A menos que el perro vea que va a amenazar tu vida. Ahí. Sálvese quien pueda. Ese perro. Porque si tienen unos músculos. Y pesa 45 kilos esa gama. Él pesó muchísimo. No. A mí me gusta. Definitivamente. Una pata de esas. Cuando se nos conoció. Se puso medio cuerpo. Yo casi. Me caigo. Porque venía con todos los poderes. Y yo. Híjole. ¿Y aquí cómo hago? Me puse cerca de un sillón. Por las dudas. Porque me caí. Me caí de un solo con ella. Imagínate que me caiga ese trozo encima. Y mi sobrina la levanta. Porque mi sobrina es muy alta. Y como siempre he hecho ejercicio. Tiene unos ñeques. Que hay que ver. Y ella está ahorita de asistente de. Veterinaria. Porque va a estar subiendo para el veterinario. Me gustan mucho los animales. Qué bueno. Me hace levantar 45 kilos de un sillón. Mi respeto. Yo me quiebro la columna. Ya no estoy por esos protes. No, no, no. Bueno, bichos. Y hablamos de tul, pulpo flotante. Y de periquitos voladores. ¿Cuál día es tu día? ¿Cuál día es tu día? Ajá. Vesce. November 8. November 8. Ajá. ¿Cuál es tu día? Twenty twenty two. fantástico, barba Joanito estás en la jugada, me llega muy bien han estado practicando lo que vimos ayer espero que sí vean bueno, acuérdense que ayer vimos bueno, vimos un poco de los apartamentos el apartamento, la casa vimos también las partes, ¿verdad? de la casa, las partes del apartamento vimos que hay unas que sí se compartían pero habían otras que no por ejemplo, normalmente ¿qué hay en una casa o en un apartamento? ¿en las partes de la casa? no, los muebles todavía no por ejemplo, ¿qué tipo de cuartos podemos encontrar? bedroom 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 ¿qué más? yard a veces está front debe ser back, ¿verdad? muy bien ¿qué más? dining room ajá dining room sí, ¿dónde se guarda el carro? garage garage muy bien, muy bien ¿qué más? la que es master 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 bedroom master bedroom ajá ¿te gustó? sí, el master bedroom es el principal muy bien ajá este, ¿qué más? ¿y cada bedroom que tiene? ¿se recuerda que tenía dentro el bedroom? closet exacto muy bien donde guardamos las cosas también tiene un bathroom ¿verdad? también y ¿se acuerdan que vimos también que a veces cuando son de dos pisos a veces hay como algo en medio de de los cuadros de la parte de arriba ¿de cuál? elevado pasillo pasillo hall oh hay que chivo elevador sería genial tú no 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 en la en la película los aristogatos yo no sé si ustedes lo han visto una película ya vieja aristocats por la época de Bambi y compañía entonces fíjate que la señora que dueña de los perritos es una aristógata es una es una esa era creo que ella era de ópera si no me equivoco la cosa es que como dice David fíjate que en la casa había un elevador en aquel entonces de esos que uno entra y le jalan como una puertecita que parecía como que fuera jaula de pájaros fíjate o sea ¿qué puede ser David? solo que aquí no creo que tengamos eso muy costoso imagínate un elevador en una casa no hombre ¿vea? ¿elevador en el en el apartamento? en el apartamento pero si si no podemos tener un elevador ¿qué podemos tener para subir de un piso a otro? stairs 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 o si no como dice Kung Fu Panda como una soga si no te gustan las escaleras y son tus enemigas ja 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 muy bien ah vale chivísimo eso sería como lo común ¿verdad? ah se les olvida algo y en el área de la de no de la cocina sino que el área donde está la cosa de limpieza el laundry el laundry el laundry muy bien el laundry room exacto ahora bien ¿qué podemos tener ¿qué podemos tener por ejemplo dentro del bedroom? ¿qué objetos hay? el pillow el pillow ajá el mirror ajá el bed obviamente a menos que seamos como chinitos y duramos en el piso muy bien puede ser el petate muy bien y obviamente tenemos el bathroom ¿verdad? adentro a veces en el master bedroom si hay un bathroom adentro ¿se recuerdan? pero en los otros puede haber un bathroom como compartido con otros cuartos ¿y en el bathroom qué podemos encontrar? ¿tube? ¿no top? ¿tele achivo una hop top? ajá ¿poilet? ajá ¿cuál es el bathroom? ¿cuál es el bathroom? ¿frog? ¿frog? ajá ¿exacto? ¿qué más? ¿ah, una rock? ¿puedes hacer una rock? ¿cuál es que una rock para si no te malmata? también el bedroom hay rock a veces dependiendo muy bien ¿qué más? y obviamente champú acondicionador etcétera etcétera ¿vea? ¡cabón! aftershave aftershave excuse me y tienen todo el kit ¿vea? mira así era mi abuelo mi abuelo tenía todo el kit yo no me acuerdo si era Old Navy o Old Spice no me acuerdo cuál era pero tenía todo el kit desde el aftershave hasta lo último que se echaba después un bolón con un tónico creo que se echaba pero mira ese señor cuando salía huelía que voz así mira qué bárbaro eran como siete botes era facial el que se hacía no es que y todos en orden pues desde el primero que usaba hasta el último lleva pasos lleva el limpiador lleva el escoliante todo hasta la espumita mira mi abuelo lastimosamente murió la semana pasada estaba a punto de tener 96 años imagínate no demasiado pero mira y hasta la fecha uno lo iba a ver a corvo y para la edad que tenía no tenía panza tiene más panza de mi esposo que es que mi abuelo como él era contador se presenta de los viejos entonces enfrente estaba el gimnasio Atlas donde eran los gimnasios que se entrenaban pues los luchadores entonces él iba a entrenar ahí parece que a pesar de que era señor él estaba así solo el andado lo tenía fregado porque ya las patitas ya con las las subía mucho pero donde era la espalda y la panza en forma el muchacho y con guayadera siempre ay que lindo no si mi abuelo era calidad y un pozarrón que manejaba de radio si me va a hacer falta de señor porque no era por nada pero era bien muy bien aparte de eso que más ah que encontramos en el living room what do we find a sofa a sofa que más armchair si podría ser un armchair si a cushion a cushion muy bien el coffee table si podría ser un coffee table si el tv aunque a veces hay unos que le ponen tv en el en el living room pero también a veces tv en el bedroom a veces aunque yo no tengo en el bedroom el bedroom es para dormir muy bien el sofá el sofá muy bien que más picture pictures sí podemos tener pictures qué más rock and chair también sí pueden ser rock and chair como se llama ay sí si te das fácil sí window window sí curtains también ¿verdad? curtains y clock ajá acuérdense que el clock es el reloj que se pone en la pared el washer que ustedes andan acá bay ¿qué? bay la boot ah sí bay también el bay si usted le gusta la florcita ¿verdad? muy bien perfecto ¿qué más? ¿qué más? do we have la cama del popi si quieren o del mishi ajá ¿recuerdan que estaba el mishi ahí? muy bien los felicito ahora bien what about in the kitchen what do we have in the kitchen stock muy bien refrigerator microwave oven microwave oven microwave oven muy bien chairs table muy bien toast ¿saben que es un toast? ¿qué dijo Ale? no donde usted pone para tostar los panes este de caja un tostadorcito como sanguichera yo quiero uno de esos como sanguichera exacto ya no se encuentran mucho es de que no en vidrio lo pueden encontrar ahí hay más variedad ya me gustan eso me gustan si no si tienes un comalito solo le pones un poquito de mantequilla y lo pones dorado y después le pones peanut butter con jelly y ay que rico o crema de maní peanut butter peanut butter es mantequilla de maní y jelly es jalea hay una jalea que trae jalea y peanut butter de un solo ah si dicen que es bien rica esa mezcla es buenísima es buenísima yo la conozco desde que estaba pequeña mi papá me traía la voy a probar es una gran cosa te recomiendo más la de fresa me gusta más la de fresa hay de fresa y de uva bueno después de este anuncio publicitario tenemos de regreso muy bien hey carlito good night elenita también good night jacy también good night el pobre jacy está durmiendo pero aquí está con roco which is really good muy bien vaya chicos que más que más tenemos refrigerated ya muy bien ah y como se dice lavaplatos si dishwashers dishwashers very good y donde y el el fregadero washbasis ah no sink 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 el washbasin ajá es el que está adentro del bed del bedroom muy bien exacto a blender que es un blender ah blender en la licuadora ah the blender si podría ser un blender depende si te cabe vea ah y saben que se les repitó el cupboard el cupboard donde tenemos los platos las tazas los pasos como trastero exactamente muy bien como se dice como se dice tenedor como se dice tenedor en inglés fork no that is fork fork knife knife y cuchillo y cuchara spoon very good ahora bien hay dos tipos de cuchara cuchara sopera y cuchara de té o cucharita como se diría ah ah um fíjense que cuando usted por ejemplo de la cuchara que usted ocupa para tomarse la sopa verdad o para venir la salsa lo que sea eso se llama table spoon y para y para la cuchara pequeñita la que usted ocupa para agarrar el azúcar y mover el café eso se llama teaspoon 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 es cucharita y tablespoon es cuchara cuchara normal muy bien perfecto bueno hacemos como recap lo que hemos visto ah y se acuerdan que cuando uno quisiera por ejemplo decir que existe tal cosa o que no existe tal cosa singular o plural utilizamos el there is y el there are se recuerdan si there is era para plural o singular singular there are plural muy bien y teníamos dos para singular negativo se recuerdan cuál era there is and there is no exactly si yo por ejemplo utilizo there is no puedo usar después del no un adjetivo indefinido como no 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 muy bien después va el el sujeto después muy bien y si yo digo there is and si puedo usar el a y cuál es más formal el no o el isn't there is pero si yo quiero enfatizar más que de plano no hay nada no no muy bien ahora vamos con el negativo está there are no and there are any ¿verdad? muy bien there are no exacto se recuerdan que la palabra any solo se va a ocupar con negativo y con plural ¿te acuerdas que también tenemos otra cosa otra palabra que se llamaba son son algunas es algunas ¿verdad? o algunos acuérdense que eso es para plural nada más no me lo voy a usar nunca en singular muy bien ya que hemos hecho como el recap de todo vamos a hacer algo este día nos vamos a dedicar al writing pero también al listening a mucho listening es una de las cosas sumamente importantes miren yo ahí como que siento que estamos así yo no sé si estamos en en Colombia o Colombia pero yo siento ahí un background como que yo siento así como como que como que estuviera en vallenato yo no sé ajá ¿quién está tocando la cumbia ahorita? pues no sé ¿quién es o quién tiene música? vale no es Aniceto Molina no es Aniceto Molina vaya es como ajá vaya perfecto ya ajá pero ahí bien chivo no sé quién será pero me llega ahí por ahí perfecto vaya chivo después de hablar de periquitos voladores vaya ahorita chicos vamos a ver algo bien interesante quiero ver vamos a quitar esto de aquí que no lo necesito porque si no lo necesito por aquí perfecto vaya vaya chicos fíjense que lo primero que vamos a escuchar es precisamente cuatro casas son cuatro personas describiendo su casa y precisamente se lo voy a poner dos veces la primera vez solo lo van a escuchar nada más la segunda vez les voy a dar las imágenes que son exactamente de cuatro casas y ya después les voy a decir lo que quiero que hagan con ellas ¿les parece? hey teacher yes teacher yes teacher thank you so much vaya démosle pues con todos los poderes como digo yo are you guys ready are you ready are you guys ready yes all right come on energy it's Tuesday démosle pues y esta chava grita más que la ley démosle pues 45 exercise 4 listening it has just one room listen to four people describe their homes number the pictures from one to four one my family lives on the first floor of a house another family lives on the second floor the people on the second floor are nice but they're not very quiet 2 I live in an apartment downtown it's on the fifth floor of a large modern building I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants 3 my apartment is very small it has just one room with a very small kitchen it doesn't have a bedroom so I sleep on the sofa 4 my family and I live in an old house in the country the house is a little small but we have a nice yard and lots of trees we like it a lot perfecto verdad perfecto vaya chivísimo ya que más o menos tienen como ya el cerebrito así medio ocupado con la información les voy a transmitir hoy la imagen ahorita se los doy permítanme my friends que este wiki me había quitado mi cartera fijense ya saben quién es wiki no tienen ni idea no es el asas ajá ahorita voy y el cheque que está bajo mío vaya después vaya chicos estas son las cuatro casas que en teoría ustedes acaban de escuchar son las cuatro casas se las acabo de mandar por whatsapp entonces véanla le voy a dar un minuto a lo mucho analicen la imagen vean cómo son y luego lo que voy a hacer es volver a poner el audio y ustedes lo único que me tienen que hacer es enumerarme de la una a la cuatro cuál es la primera casa cuál es la segunda cuál es la tercera la cuarta eso es todo lo que yo quiero vale lo tiene pero qué van a hacer van a escuchar la descripción y partiendo de eso van a decir cuál es la primera cuál es la segunda y cuál es la tercera ¿te parece? vale démosle pues ya estuvo wiki qué bárbaro tenemos más tiempo vaya pues ya no ya estuvo ya cambió un minuto démosle pues con todos los poderes ready ready vale démosle pues page 45 exercise 4 listening it has just one room listen to four people describe their homes number the pictures from one to four one my family lives on the first floor of a house another family lives on the second floor the people on the second floor are nice but they're not very quiet aha according to the description which is the number one number four the number four are you agree with Lenita yes si correcto number four number four two I live in an apartment downtown it's on the fifth floor of a large modern building I have a great view of the city and I'm close to lots of stores and restaurants which is number two number one number one it's a building fifth floor muy bien exacto démosle three my apartment is very small it has just one room with a very small kitchen it doesn't have a bedroom so I sleep on the sofa which one it is number three number three number three number three y obviamente la last one ya sabemos pero quiero que escuchen como lo describe four my family and I live in an old house in the country the house is a little small but we have a nice yard and lots of trees we like it a lot y la última ya saben cual es de ese tipo de casa cual le gusta a ustedes which one is your favorite number two number two number two porque le gusta la number two la number two cual la number two como lo dijo la persona o el number two así como están viéndolo como están o sea que la cabañita en serio yes why I love the camp you love ah ah you love camping bárbara the view verdad como se imaginan el weather ahí the smoke ajá bien 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 porque miren tiene los pine trees si fíjate tiene sus precios contra pero es bien rico está ahí por rato no sé lo que trabaja desde la casa mi mamá mi mamá le decía a mi hermana yo mucho verde veo aquí yo no sé mi mamá era así señora de shopping malls no yo entre más estoy en la naturaleza mejor a mí me gusta pero un tiempo se respira se respira se respira más aire fresco uy sí definitivamente ya a tal altura yo creo que ya no hay mucho aire ya no allí bueno yo yo he tenido la oportunidad de estar en lugares así bueno que aquí en nuestro país tenemos lugares bellos tenemos lugares pero divinos sí no necesito ir a otro país fíjate aquí tenemos voy a ver de que aquí aquí cerquita con más agua híjole pero qué lugar más bello súper súper bonito y un climito uh hace poco estuvimos por allí imagínate qué chivo ah sí yo también fíjate yo estoy entre la segunda y la cuarta ¿quién más le gusta la segunda? ¿o quién tiene otra opinión? ¿quién tiene otra opinión? number one number one a mí number one también el building ¿por qué? todo así diferente diferente lo que pasa es que están más cerca de los shopping malls digan la verdad todo cerca sí súper ajá por las alturas por las alturas sí es que tienen su pros y su contra vea exacto si estuviera sola muy bien vaya ahora chicos vamos a oír otro listening y fíjate que aquí vas a oír a dos chicos llamados Chris y Linda van a fíjate que ella tiene que comprar algún tipo de mueble para para su nuevo apartamento entonces le voy a ponerte igual dos veces lo mismo pero quiero que se fijen en qué es lo que le gusta a Linda porque va a haber un montón de cosas va a haber un sofá un mirror un rock coffee table lamps curtains arm shams and bookcase pero no de todo eso le va a gustar a ella y no siempre va a decir no, no me gusta entonces necesito que ustedes se fijen en cómo ella habla en el tone of voice que utiliza y a la vez en la expressions que ella que ella dice para saber o para poder ver si realmente ella le gusta lo que su compañero le sugiere o por el contrario le dice que no vale entonces ahorita vamos de regreso ready ready I'm ready to share I'm ready to share vaya pues no me grite yo estoy sordo no fue exercise 10 listening furniture is expensive listen to Chris and Linda talk in a furniture store what does Linda like? check the things what are you looking for? oh, I'm only buying a few things for the living room furniture is expensive yeah, it is oh, look at those blue armchairs yeah, they're cool yeah, they are I need two for the living room uh-huh but what about a sofa? no, I don't like that color and I have a sofa now from my parents it's blue too oh, right hey, look you know, this rug is nice and it matches the chairs um, it's a little boring oh, wait a minute that coffee table is great yeah, I like it too do you need a bookcase? no, I don't so, let's see the chairs the coffee table what else? I don't need any lamps oh, I know I want some curtains how about the curtains over there? where? right there they're red oh, yes they're perfect aha so, tell me which items that coffee table chairs coffee table chairs lamps courts chairs lamps chairs coffee table te la valgo pero falta otra más son dos más or can't or can't or can't very good el lamp no no le gustó tampoco ha tenido un sofá en el sofá en el sofá no el sofá el bookcase el sofá ni bookcase exacto solamente son tres cosas ¿cuál es el? la chairs coffee the coffee table the armchair table and the sofa and the books and the curtains the bookcase ¿qué color es el curtain? no, el bookcase no blue are you sure? red red muy bien yes red muy bien oigámonos otra vez para que vean que realmente eran solo tres cosas y no las lamps ni el buque ya ahora ves lo voy a volver a poner va page 48 exercise 10 listening furniture is expensive listen to chris and linda talk in a furniture store what does linda like check the things what are you looking for oh I'm only buying a few things for the living room furniture is expensive yeah it is oh look at those blue armchairs yeah they're cool yeah they are I need two for the living room uh-huh but what about a sofa no I don't like that color and I have a sofa now from my parents it's blue too oh right hey look you know this rug is nice and it matches the chairs um it's a little boring oh wait a minute that coffee table is great yeah I like it too do you need a bookcase no I don't so let's see the chairs the coffee table what else I don't need any lamps oh I know I want some curtains how about the curtains over there where right there they're red oh yes they're perfect uh-huh so uh-huh the lamps no 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 the rug no 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 so which were the only the only it's a little boring exactly they presented the color right so which which three items did she like coffee table coffee table chairs arm chairs arm chairs corn shoes and the the sofa blue no the sofa blue no perfecto muy bien chiquillos hoy quiero que vean conmigo una cosita bien interesante y quisiera que hablemos un poco bueno eso se los voy a dejar más tardecito quiero enfatizar un poco la pronunciation piensa que a veces tenemos una pronunciation sobre todo cuando tenemos una oración compuesta de varios th ¿se han fijado? o no si yes vale por ejemplo yo podría decir hay trece cuartos en esta casa esta casa tiene tres baños un ejemplo ¿cómo lo diría en inglés? toda la oración todita la oración tiene th todita entonces ¿cómo mejorar nuestra pronunciación? bueno ahorita ya les voy a mandar algo bien chivo por aquí porque necesito que lo tengan y lo necesito que lo tengan porque les quiero poner un audio y quiero que vayan leyendo y al mismo tiempo vayan escuchando la pronunciación ¿por qué? porque ya lo vamos a repasar todo muy bien vamos a ver ya se los voy a mandar en este preciso instante se los vale ¿lo tienen? yes yes fíjense fíjense en cómo está hecho entonces vamos a practicar bastante eso precisamente no solamente para pronunciarlo bien sino también para poder ir desarrollando poco a poco lo que es el speedness que es la velocidad entonces eso es lo que vamos a hacer precisamente le doy un minutito para que hagan eso y después vamos a listening y después vamos a practicar todo juntos ¿les parece? yes yes the convention is called there are two rooms in this house across across two bathrooms page 48 exercise 10 listening furniture is expensive there are two rooms in the house the house has three bathrooms estamos bien hasta ahí ya lo pudieron analizar vale démosle pues ahorita quiero que lo tengan a la mano y vamos ahorita a oír la pronunciación de ese sentence y la broma prácticamente pero nada de bachata ni de samba ni de nada oírenme estoy una bullita por allí que será vea vale muy bien ah eres el Jay-Z vale démosle pues page 48 exercise 9 pronunciation words with th part a listen and practice notice the pronunciation of th and th there are there are 13 rooms there are 13 rooms in this house the house has three bathrooms uh-huh otra vez démosle 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 page 48 exercise 9 pronunciation words with th part a listen and practice notice the pronunciation of th and th there are 13 rooms in this house the house has three bathrooms vaya sencillo vea si teacher como no vaya ajá vamos ahorita a practicarlo no se preocupen ¿pueden ver? si vamos a ver repeat after me there are there are there are there are there are there are 13 rooms 13 rooms no 13 no 13 rooms there are 13 rooms así miren así miren así miren 13 miren así so 13 como z 13 rooms ajá 13 rooms exacto in this house in this house como leo otra vez there are 13 rooms there are 13 rooms in this house in this house muy bien lo felicito los regulitos ahora bien hagámoslo todos juntos obviamente el primer pedazo there are 13 rooms in this house dele muy bien the house has three bathrooms the house has three bathrooms como fue the house has three bathrooms very good acuérdense que este es three es como esto miren así three 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 exactly three con th se recuerdan ok démosle pues víctima volunteer gracias dale there are there are there are there are 13 rooms in the house the house has three bathrooms casi casi ajá pero mira no te me comas este el this va que no hace nada tienes hambre no cierto y acuérdate que eso es three eso dale otra vez yo sé que puedes there are 13 rooms in the house así ahí quédate there are 13 rooms in this house solo esa parte dale there are 13 rooms in the house this necesito el this dale otra vez there are there are 13 rooms in the house in this house dale otra vez hasta que no te dejo el this no te dejo pasar there are 13 rooms in this house vaya hoy hacémelo un poquito más rápido pero no olvides la pronunciación dale there are 13 rooms in the house otra vez no te quites el this dale de regreso there are 13 rooms in this house ajá dale así como lo acabas de decir pero un cachito más rápido there are 13 rooms in this house más te vale porque si no decías el this te ahorcaba vaya hoy dale aquí the house has three bathrooms dale the house has three bathrooms dale otra vez ¿pronunciar tres otra vez? no otra vez no otra vez tampoco otra vez ¿cómo fue? no oí mirá mirá con z vale necesito no te la oigo no te paso dale the house has three bathrooms three dilo three three ahí está hoy sí hoy sí es que si no te lo escucho no te dejo pasarlo otra vez the house the house has three bathrooms vaya ajá muy bien ahora háblenmelo todo there are 13 in this house le faltó el room dale de regreso there are 13 rooms in this house the house house three bathrooms ajá me llegó dale un poquito más rápido no olvides la pronunciación there are 13 rooms in this house the house house three bathrooms fantastic fantastic good job vaya viste hoy sí si te duelen los cachetes ya vas a decir por qué hoy sí te felicito good job la práctica de ser maestro juri dale juri dale híjole dile there are 15 rooms in the house ajá 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 espérate que no te zafaste dale otra vez el Austin. Vaya, muy bien, hoy sí te creo, excelente, muy bien, muy bien, Judi, Claudita, dale con todos los poderes, primero, vaya, vamos así como Judi, segmento por segmento, dale, la primera. There are 30 rooms in this house. 13, no, 13, miren, oye, perdón, ya estoy poniendo en otro idioma yo la cosa, va, 13, miren, 13, 13, no, 13, no, 13, no, mira, 13, ahí está, saca la lengua y ponela en los dos grupos, mira, 13, 13, 13, ajá, mira, ahorita no importa que saques la lengua, que te la mordas, que hagas muerta, la orden que lo pronuncies bien, y después te va a salir naturalmente. Dale otra vez. There are 14 rooms in this house. Vaya, está bueno, perfecto, voy a hacerme un cachistín más rápido, dale. There are 14 rooms in this house. Vaya, perfecto, dale a la otra, al otro segmento. The house has three bathrooms. Y tené cuidado con la pronunciación, porque no me dijiste has, me dijiste otra cosa, y casi me da un colapso, entonces, sí, no, no vaya a ser, a decir, y esta bicha, qué onda por aquí. Vaya, acuérdate, es has, con J, aunque es con H, dale otra vez. The house has three bathrooms. 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 Ajá, dale otra vez, más rapidito. The house has three bathrooms. Very good. Muy bien, te felicito. Ay, ¿qué te parece si me lo haces todo de un sol? Aunque te dé un colapso. Ya a mí me, 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 me hacen así los ojos. Ya me di cuenta. Durate, dale. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Pensé, pues, eso. Mírate, dale, déjala. A ver, a ver, después te va a tocar a vos. Dale, tú puedes, Claudita. There are 14 rooms in the house. Ajá. The house has three bathrooms. Muy bien, te felicito, ya ves. Sí pudiste. Constancia. Very good job. Excellent girl. Muy bien, vaya, dale. Ya que tanto le gusta hablar, dele con todos los poderes. Démosle con todos los poderes. Dele, pues. There are 13 rooms in this house. Ajá. The house has three bathrooms. The house. Yo te oí penthouse. Dale otra vez. No. Dale, pues. The house has three bathrooms. Hoy sí, hoy sí te oí bien. Bárbaro, muy bien. Vaya, dale, Jaycee. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Solo que acuérdate que no es bad, es bathrooms. Como una zeta. Bath. Ah, bathrooms. Exacto. Porque te oí el hat, así como el La de abajo, la de abajo. Cabal. Dale otra vez. No, la de abajo, la oración de abajo. Ajá, no, esta, dámela toda. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Ah, hoy sí. Chévere, te felicito. Muy bien. Eneida, dale. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Muy bien. Joanita, dale. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Very good. Vero, dale. Okay. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Marvin, dale. There are 13 rooms in the house. The house has three bathrooms. rooms. Muy bien. Casi, casi, pero mira, acuérdate, casi me das un colapso porque la Claudia, acuérdate que este es has. Y vos me dijiste otras cosas que casi me da un colapso, así que volvémoslo a hacer, porfa, dale. They are treating rooms in the house. Rooms, acuérdate, rooms. Dale otra vez. They are treating rooms in the house. The house has three bathrooms. Hoy sí. Gracias, porque casi me daba un colapso, pero ahí sí. Dale, muy bien, Marvin. Ruti, dale. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Lenita, dale. Dale. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Very good. Carlitos, dale. Carlitos. Él durmió. No, fíjate que tiene el micrófono, pero yo creo que no, no sé si no se le puede escuchar, porque no te escucho nada, Carlitos. Ve el micrófono, a ver qué onda, no te preocupes, para mí te lo vamos a preguntar alguien más. Sule, dale. Y la Sule, también se puede tomar un café. Hola, Sule, dale, te toca a ti. Ok. There are 13 rooms in this house. The house has three bedrooms. 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 Ah, muy bien. Sería chivo, fíjate. Three bedrooms, three bathrooms. Me llegaría. Muy bien, te felicito. Virgie, te toca. Hola, que la Virgie ya esté. There are 30 rooms in this house. The house has searched bathrooms. Three bathrooms, dale. Three bathrooms. Muy bien. Jennifer Alexandra, dale. Jennifer, Alexandra. ¿Vale que está esta chava? No la oigo. La que no la oyen, yo tampoco. A ver, mientras usted vea el micrófono, le vamos a preguntar a nuestro chico estrella. Raúlito, le toca a usted, dele. There are 30 rooms in the house. The house has three bathrooms. Bárbaro. Bárbaro. Los felicito. Son chiquitos. Excelente. Mi respeto, bichos. Muy bien. Ahora bien. Sí, ya ves, todo mundo vive en una casita, un apartamento. Pero se han preguntado cuál sería su casa ideal. Interesante pregunta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me van a hacer así un pequeño, ¿cómo se podría decir? Ah, sí. Van a escribir algo y lo vamos a compartir mañana en la casa, en la clase, en la cosa. Se llama My Dream Home. Y me gustaría que ustedes como que hicieran una pequeña descripción acerca de su casa soñada. Tenemos una villa, que se podría decir que es como una casita cerca de la playa, con pidín y toda la vaina. Tenemos la casa de playa, que es el beach house. Tenemos un cabin, que es una cabaña. Y un loft, que es como un tipo apartamento. Bueno, entonces. Las que son rodantes. Ah, esos son rolling houses. Muy bien. Ahora bien. Fíjense que solamente quiero que sigan o respondan a cuatro preguntas nada más. Ah, no, no quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Ahorita se los voy a mandar, pero las preguntas son. What is your dream home like? ¿Cómo pintas? ¿Cómo se ve tu casa de ensueño? Por decir así. Where is it? ¿Dónde está? What room does it have? ¿Qué cuartos tiene? Comedor, cocina, etc. What things are in the room? ¿Qué cosas están en los cuartos? ¿And does it have a view? Si tiene alguna vista o no. Esas son las preguntas que yo quiero que ustedes se basen para poder describir su dream house. Y como la teacher es bien buena onda, entonces le va a dar como un pequeño ejemplo de lo que podría tener su descripción. Es una descripción cortica. Súper cortica. No quiero ir a la gran sopopera y el gran testamento. No way. Eso lo van a ir escribiendo después. Pero va a ser algo chiquitito. ¿Les parece? Ya les cae yo en el guapo. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, reclamo? ¿De hable ahora o que haya para siempre? Específico. Teacher. ¿Eso sería un audio como la vez anterior o escrito? Escrito. Ahorita. Ya después ya van a ver lo que vamos a hacer. Ahorita lo quiero escrito. Así que no se me... ¿Cuál es Loft? Loft. Loft es como un apartamento para solteros. Ah, ok. Ya sabes. Yo creo que él lo va a agarrar en Loft. Muy bien. Vaya, chicos. Es hora de dormir o de tomar café o de cenar en el caso de Eli. Que Eli, ¿verdad? Que no pobre. No ha comido ni siquiera una frutita. Vaya pues, guys. Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Good night. Bye.